Hey buenas a todos, aquí Willy Reyes comentando y como estáis viendo estoy de vuelta con un nuevo vlog en este caso no estoy en mi habitación pero tampoco he ido mucho más lejos porque estoy aquí en el salón pero como tenía una casa para mi solo pues he dicho ¿por qué no? no, voy a hacer un vlog en el salón estoy viendo que a lo mejor hay como demasiado eco, nunca había hablado tan alto aquí pero bueno, he ido a dar una vuelta con la bici y como estáis viendo pues tendré estos pelos así porque me acabo de duchar y creo que me he quemado incluso la cara pero bueno, el caso es que habéis visto que ya hemos anunciado lo que era Carmaran así que en este vlog os voy a contar bastantes cosas, creo que me atrevería a decir que es el vlog más importante que he hecho en el canal nunca y probablemente uno de los vídeos más importantes porque os voy a contar muchas muchas cosas que he estado preparando y hemos estado preparando en los últimos 3-4 meses diría yo y sinceramente he estado pensando mientras que he ido a dar una vuelta he dicho tanto, o sea hay muchas veces que estamos, yo qué sé, imagínate, estamos horas y horas 12 horas a lo mejor delante del ordenador preparando cosas, pensando, una burrada de cosas y ni siquiera tengo tiempo a lo mejor para poner un tuit, oye qué tal va el día y demás simplemente porque hay muchas veces que estamos como muy agobiados y muchas de esas cosas es porque estamos preparando cosas o estoy preparando cosas que luego quiero contaros o deciros, oye, he estado preparando tantos meses, digamos que cierta cosa y muchas veces digo, no sé por qué me espero a tantísimo tiempo cuando en realidad podíais contaros oye, pues mira, hoy estoy haciendo esto y esto va a ser algo que voy a enseñaros dentro de un mes y que vosotros podíais ver el proceso y todo lo que conlleva, ¿no? Así que bueno, hemos estado, como os he dicho, preparando todo el tema de Karma Run os hemos anunciado lo que era, era un juego en el cual va a estar muy bien y hay que diseñar todo, es decir, cuando haces un juego, que es como el sueño de todo gamer, ¿no? Es decir, cuando cogéis y empezáis a jugar los videojuegos y jugáis y jugáis y jugáis siempre sueñas como con la idea de poder en algún momento, pues, jugar tu propio juego, ¿no? Y decir, ostras, pues si este juego tuviese esto y si este juego tuviese esto y surgió la idea, ¿no? Nos juntamos Frank, Vegetta y yo y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poder, digamos, hacer un juego con nuestros personajes, nosotros dentro? Y que podáis disfrutarlo todos, ¿no? Porque justamente, ahora os lo enseñaré, hemos anunciado que el juego iba a ser gratis De hecho, os voy a enseñar todo lo que tengo que enseñaros pero no sé si va a ver exactamente bien Dejadme que haga un pequeño corte Vale, bueno, ahora sí, estaba dándole la vuelta a la cámara y veis que aquí justamente, pues, hemos anunciado por Twitter hoy esta cuenta la hemos creado hoy y tenemos ya 25.000 seguidores, como estáis viendo cosa que agradecemos una burrada y aquí solamente, bueno, de momento solamente hemos puesto 3 tweets pero es lo que vamos a ir anunciando durante la semana vamos a ir poniendo, pues, todo lo que va a ser relacionado con el juego nos puse una foto de nuestro mago, como vais a ver de Karma Run y todo esto lo vais a tener en Twitter también tenéis aquí la página de Facebook por si queréis ir viendo el juego, pues, saldrá en algún punto de la semana que viene seguramente a finales porque todavía tiene que haber bastantes cosas que queda por perfeccionar ya sabéis que a la hora de hacer un juego no es solamente, digamos, que que, ostras, vamos a hacer ¿de qué va el juego, no? Tienes que diseñar cómo quieren los personajes ostras, me gusta que el mío, yo que sé tenga la barba azul o quiero que sea más delgado, más gordo, más alto quiero que salte así quiero que todas las animaciones, todo lo que os podáis imaginar todo eso hay que hay que pensarlo entonces, bueno, ya sabéis que el juego va a estar para todas las plataformas prácticamente iOS, Windows Phone, Android y demás y va a ser gratis para todo el mundo así que la verdad es que creo que va a estar muy bien creo que va a ser muy divertido tengo muchísimas ganas de poder jugar las puntuaciones saber quién hace más puntuaciones y demás y es una de las pequeñas cosas que os quería contar la siguiente la siguiente va a ser vale, así así mucho mejor el caso es que lo siguiente que os iba a decir es que sabéis que llevo como dos meses preparando una animación de hecho diría que un poco más una animación de Minecraft un vídeo que va a quedar súper guay y puedo decirlo ya y afirmarlo que va a quedar muy guay después de dos meses he estado el primer mes trabajando con Mario Mario de Liberty un gran amigo y me he estado preparando una letra porque ya sabéis que hay una canción de David Guetta que me encanta que se llama Lovers on the Sun que es perfecta para digamos que hacer un vídeo de Minecraft entonces va a ser como una especie de parodia de la misma canción pero no en plan o sea digamos que cantada con algo relacionado con Minecraft entonces hay que cantar la canción entera que encaje en los mismos tiempos y os voy a enseñar ahora una parte de la canción y todo eso digamos que va a estar conjunto con una animación la cual va a estar pues evidentemente sincronizada con la con la con la música y eso para haber tenido que hablar con animadores para que me hiciesen el favor o digamos que para que estuviesen dispuestos a hacer todo esto en un mes que era el tiempo que quería porque me gustaría lanzarlo esa semana también a finales de diciembre así que como estáis viendo se ha juntado todo en un par de semanas y os voy a enseñar un poco lo que tengo lo que tengo aquí las imágenes que me han ido pasando y demás y sinceramente espero que os guste aunque sea la mitad de lo que de lo que me emociona yo no sé si se verá bien se ve bien el ordenador prefiero ponerlo así a ver ¿se ve bien? sí yo lo veo al revés no sé si es porque lo estoy grabando así pero bueno vale esto es esto es Karma Run aquí están diseños camisetas diminutos dos que ahora también hablaremos pero aquí tengo digamos que distintas cosas que os quería enseñar voy a acercar un poco la pantalla esto es lo que va a ver siendo la animación estos son digamos que distintas escenas de alguna batalla de alguna parte de la animación como veis se ve súper profesional súper guay este va a ser uy me está temblando la mano Ed O'Brien que va a ser digamos que el cowboy el malo malísimo ese soy yo con Trotumán de aquí andando por el desierto o sea que va a ser una locura esta es otra parte que están aquí en Pobraliano y os quería enseñar como vais a ver alguna parte más de lo que viene siendo la animación voy a enseñar la canción una parte ¿vale? la canción ha hecho Mario la ha cantado él me encanta me encanta es la parte que más me gusta la verdad y me parece increíble el cómo ha quedado no os preocupéis porque la canción entera tendrá subtítulos le pondré digamos que la letra de abajo pero digamos que es bestial y animación os va a encantar aunque a lo mejor no sepáis inglés va a quedar muy guay y si veo que os gusta pues seguramente en un futuro de aquí a medio año pues haremos algo en español quiero hacer un póster porque recordáis que este es otro tema que os quería hablar recordáis que hace tiempo tenía como camisetas que que estaban disponibles para poder venderse y solamente hice como creo que fueron 200 o algo así y se acabaron como o sea mega rápido no sé si fue como las dos camisetas que hice como en una semana o dos semanas fue el tiempo que estuvo disponible y no volvió a hacer nada más porque el trabajo de digamos que de hacer un mismo diseño y demás y también me gustaba que fuese como algo exclusivo para la gente que realmente era como suscriptora y tenía muchas ganas de comprarla pues en ese momento las pudiese comprar y era muy rápido de hecho tengo aquí tengo aquí la anterior no sé si la habréis visto tengo una de las camisetas porque me la traje aquí ¿la habéis visto mi minion? gracias compañía por las noches vale esto de aquí bueno esto olvidadlo es de la lavadora que dejo aquí esto abierto para acordarme de que tengo que sacar la lavadora pero aquí estoy esta es mi habitación por si no la habéis visto este cuadro prometo que algún día lo colgaré o sea no mire de esta casa sin descolgar ese cuadro porque antes estará colgado evidentemente tengo aquí mi armario que es la leche y aquí tengo una camiseta que vais a ver yo os enseñaré os dije que si me voy a enseñar el setup ¿verdad? bueno algún día os enseñaré todo esto porque aún queda que entregan un par de cosas una cosa de la caja del ordenador y demás pero esta es la camiseta bueno estaría bien que las tirase el hecho de vivir solo ha hecho que sea un experto dotando camisetas en serio o sea pues esta es la camiseta que suelo ponerme bueno a veces para dormir o para estar por casa que es esta de aquí que era digamos con el logo de Sinomi ya no está y solamente hice como doscientas y pico camisetas y bueno me quedé yo como cuatro o cinco y unas para mi hermana o mi familia mis primos pero la verdad es que estaba muy guay y muchos lo habéis pedido así que ahora para para navidades seguramente también este fin de semana como como todo pues va a estar va a estar disponible y no esta camiseta porque esta camiseta prometí que iba a ser digamos que solamente para una edición limitada que iba a hacer así que seguramente lo seguiré lo seguiré haciendo durante bastante tiempo a lo mejor algún día vuelvo a hacerla pero de momento quería anunciaros bastantes cosillas y una de ellas era eso que va a haber camisetas póster de otras cosas que os voy a enseñar ahora y que más camisetas quizás alguna sudadera tengo que tengo que mirarlo que va a estar disponible es el no sabría deciros viernes sábado o sea que también junto con la animación os anunciaré todo el tema de las camisetas y demás que haré otro blog desde España porque estaré ya en España y este va a ser una de las imágenes que os quería explicar ahora hice de bien esta va a ser una de las imágenes que uno de los posters como vais a ver va a estar muy muy guay aquí va a estar el título de la canción aquí va a estar en plan como si fuese un cartel de cine quien lo ha interpretado y en plan director hecho por no sé quién o sea que digamos que he cantado he animado y demás a ver si consigo poner un poco de zoom con la mano izquierda pues evidentemente pues estoy todavía más torpe ¿no? ¿serio estoy tan inútil? vale ahora ¿veis? o sea va a quedar en plan plan película 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 y entonces quien quiera coger algún poster o quiera comprar algún poster pues va a estar disponible aunque no sé cuántos cuántos posters haré la verdad siempre me gusta que sea todo como muy muy limitado para que solamente no sé para que esté disponible un poco de tiempo y simplemente la gente que quiera comprarla pues intuyo que lo va a comprar yo si por ejemplo veo algo que va a salir por ejemplo que sea un juego pues me lo compro el día que sale o esa semana o ese mes luego después de eso pues digamos que me gusta que sea algo muy limitado porque la gente realmente que lo quería comprar pues ya lo ha comprado así que como os digo va a estar disponible por cierto tengo aquí también ¡jo! madre mía madre mía que de cosas tengo bastantes cosas pero lo otro va a ser el otro poster que esto es para la serie de diminutos que seguramente hoy me van a pasar el mapa no sé si será cierto canción secreta secretísima tengo el título pero todavía no quiero no quiero ponerlo ¿dónde está? diminutos 2 ese es el poster que tenemos que mirar porque aún quedan un par de cosas de retocar porque esto no es en plan que se haga así en un día sino que tienes que coger y oye pues ese no me gusta el tamaño no es el ideal en la imprenta te dicen que tiene que ser más grande otro formato que tiene que estar en modo vectores en modo no sé qué o sea una locura pero como veis espero que se vea guay pero está en plan diminuto si lo veis como al revés o a lo mejor solamente puede ser que sea yo pero si lo veis al revés simplemente por la cámara pero como veis va a ser en plan así diminutos aquí está Stax aquí estoy yo la segunda temporada va a ser epiquísima estoy 100% seguro entonces bueno hay que mirar pues tonterías como por ejemplo esto como quieres el color así o así y diréis yo me sé así así pero a lo mejor si no te dan en vez de darte tres opciones te dan perdón dos opciones te dan siete dices oye pues es que a lo mejor no hay ningún cambio entonces hay mil cosas a lo mejor yo que sé que dicen oye pues mira no se puede no se puede poner este bicho aquí o solamente te puedes poner como imaginaos 10 colores o 7 por ejemplo con el tema de las camisetas pasa mucho eso porque me encantaría tener una camiseta con todo colorines que ya sabéis que es lo que me gusta a mi pero pero voy a enseñaros ahora las camisetas lleva lleva demasiado hablar con el diseñador que te diga oye pero como quieres exactamente la idea oye pues mira quiero esto oye pues mira esto no puede ser o venga esto puede ser y luego lo llevas y te dicen en la imprenta oye pues no puede ser tiene que ser solamente siete colores o nueve o yo que sé o cinco entonces oye pero vale incluido el negro o el blanco vale el negro y el blanco están incluidos entonces solamente puedes utilizar tres entonces es una locura lo que lleva todo entonces pues quería enseñaroslo un poco para que lo vierais madre mía estoy viendo más pantalla de ordenador que cualquier otra cosa a ver este era este va a ser el personaje tal cual que bueno evidentemente soy yo Bill y como veis aquí pues no puede haber más de X colores creo que son siete los que hay aquí entonces pues evidentemente pues si fuese por mí le pondría un bolsillo y demás pero esa era la limitación que había y este va a ser el diseño final me imagino que habrá que tocarle alguna cosa porque siempre hay que tocarle alguna cosa pero va a ser en plan así una camiseta todavía queda mirar cuál va a ser el color de la camiseta por detrás si se va a hacer en blanco en negro en verde cuántas quieres cuántas tallas cuánto todo así que bueno simplemente quería enseñaros un poco que no es que yo que sé en estos últimos meses haya estado como pasando de hecho como estáis viendo se ha hecho más vídeos que nunca he viajado una burrada y lo que me queda ya sabéis que tengo que ir ahora bueno voy a Madrid va a estar allí unos días tendré que ir a algunas partes de España porque tengo que hacer cosillas también allí por ejemplo el estudio del juego está en Barcelona entonces tendré que ir a Barcelona estamos preparando también otras cosas quizás ya sí que no puedo contar hasta enero o febrero pero simplemente quería mostraros que no es ni mucho menos que esté de brazos cruzados de hecho estáis viendo que he subido un montón de vídeos subo cada día una burrada de vídeos todo lo que puedo pero es lo que os decía no quería que penséis por algún momento que oye Willy pues yo que sé es que en realidad en realidad es que sigo haciéndolo todo lo que pueda pero o sea a veces me siento mal porque llega la noche y no he puesto nada en Twitter o en Facebook o en Instagram que tengo ahora si no me seguís deberíais pues hay veces que me siento mal y digo ostras es que no he puesto nada etcétera y simplemente es que no voy a más de sí o sea entre diseñadores para mirar posters camisetas cuántas camisetas quieres ah pues no sé qué forma quieren las camisetas qué tamaño qué no sé qué y me despierto aquí encima por la mañana que son como me suelo despertar como a las 7 de la mañana más o menos o sea me apuesto como a las 12 y me despierto como a las 7 yo luego plan hora arriba hora abajo pero según me despierto lo malo es que en España que es con la gente con la que hablo pues ya son las 4 de la tarde las 5 entonces ya están preparados y tienen digamos energía durante todo el día entonces me despierto a las 7 me levanto así en plan al ordenador y tengo no sé cuántos mails oye pues al final este diseño no se puede a este color hay que cambiarlo no sé qué y empiezo ya y otra vez no me da tiempo a decir ni los buenos días y luego pues estoy así a lo mejor consigo tener un poco de tiempo para dar una vuelta con la bici tengo que ir a comer preparar los vídeos grabar grabar subirlos poner miniaturas poner todo pero sí o sea insisto en que no quiero que sintáis que he estado como un poco así tengo una camiseta en plan que me haga rugada no penséis que tampoco tengo tiempo para planchar bueno planchar camisa no porque no tenemos plancha pero hay un sistema que ya os contaré algún día que me dijo Luzu que según coges una camiseta según sale de la secadora pues bueno de la lavadora o está seca la doblas rápidamente y la guardas doblada y se te queda doblada como veis pues no ha funcionado demasiado bien porque muchas veces lo que me ocurre y esto ya saliendo un poco de todo lo que os quería contar por eso he dejado la secadora digamos que con la puerta abierta porque muchas veces cierro la puerta y se dejo algo secándose o lavándose y me doy cuenta a lo mejor esto es por la mañana y me doy cuenta a las 12 de la noche digo oye ¿dónde está mi ropa? y me doy cuenta que está en la secadora o en la lavadora y lleva ahí 12 horas entonces pues se me acaba destrozando por completo se le va el color y un montón de camisetas pues las he se ha quedado destrozadas pero sí algún día os contaré acerca de de mi minion como veis aquí madre mía que he cambiado ahora así que bueno lo dicho espero que os haya gustado espero que os hayáis puesto al día no sé cuánto he estado hablando 8 minutos 10 12 no tengo ni idea la verdad pero sí va a haber un montón de cosas estar atentos sobre todo esta semana subiré algún que otro que otro vlog y agradezco un montón que hayáis estado hasta ese punto en el vídeo la verdad muchas gracias por todo espero que os guste el juego espero que os lo descarguéis espero que si queréis comprar algo en la tienda podáis comprar espero que os guste 10 minutos y espero que os gusten todos los vídeos que paséis increíbles fiestas porque aquí lleva siendo navidad desde el día 1 de diciembre que les ha dado a todos los americanos por pero espera estadounidenses que luego me decís que americanos son todos los de américa pero sí a todos los estadounidenses les da por el día 1 que sea navidad y aquí es navidad que hace un montón de tiempo pero lo dicho felices fiestas no me quiero enrollar más que paséis un día increíble y estar atentos porque a lo largo de la semana estaremos poniendo cosas en twitter ya está la cuenta de carmaran yo en mi cuenta personal para poner todo lo acerca de la serie nueva fotos sobre 10 minutos los diseños las camisetas más cosas de la animación y nada os lo he dicho muchas gracias por todo y nos vemos adiós y nos vemos y nos vemos y nos vemos